Solo tú sabes quién, quién soy y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy No creo que el mar algún día pierda el sabor a sal No creo en mí todavía, no creo en el azar Solo creo en tu sonrisa azul, en tu mirada de cristal Y en los besos que me dan Y en todo lo que digas, solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado no te dejes de lado Que nadie más te amará así como yo No creo en Venus ni en Marte No creo en Carlos Mar No creo en Campo Sánchez No creo en Ray and White Solo creo en tu sonrisa azul, en tu mirada de cristal Y en los besos que me dan Y en los besos que me dan Y hablen lo que hablen Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado no te dejes de lado Que nadie más te amará así como lo hago tú Hago yo Quiero hacerte un firmamento De tu boca una canción De tus alas siempre seré el viento Un perrón de sal, un rayo de sol Que no me digas que tú quieras que yo vaya voy Eres mi feliz, un país feliz Mi primavera y mi escalera al cielo así Por eso sigo aquí camino contigo Y nunca podría decirte que no Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón